pues muy buenos a todos estás buscando un test para evaluar la potencia de tren inferior de piernas de tus atletas de tus jugadores de fútbol pues en el día de hoy vamos a hablar de tres test concretamente el cmj el sj squat jam y el drop jam el dj para digamos evaluar para medir la potencia como estamos diciendo de piernas y una vez sabiendo estos datos pues de dónde podemos mejorar nuestros atletas eso sí no sólo vamos a hablar del test sino también cómo hacerlo bien porque también tiene sus fallos sus errores hay diferentes técnicas cómo podemos potenciar los mejor y al final nos mostraremos algunos pequeños tips para conseguir mejores resultados en este tipo de test en nuestra web encontrarás planes de entrenamiento para mejorar la velocidad fuerza y resistencia específica además de cursos mentoría sobre nutrición planificación big data fútbol femenino prevención y muchos otros alvaromolinos puntocom nuestra nueva web de formación para jugadores y entrenadores de fútbol aquí tenemos uno de los aparatos en cuestión con fotocélulas vale digamos que una señal viene de un lado a otro que es un reflector y lo devuelve entonces tú cuando estás el momento de salto la información el tiempo en que digamos este reflector recibe la señal pues lo envía al aparato y al final te pone el tiempo de vuelo que es lo mismo con el tiempo o en este caso los centímetros en altura yo el que tengo personalmente es una son dos plataformas una plataforma de contacto con dos plataformas cuando contactan digamos que no estás en vuelo cuando dejan de tener ese pequeño espacio de contacto el tiempo se enciende para medir el tiempo de vuelo hasta que vuelven a contactar luego ya si estáis un equipo más potente porque cuesta ya lo suyo o una federación por ejemplo la que tenemos aquí en finlandia son unas plataformas estupendas ahí te mide el peso tiene unas galgas con potenciómetro donde el peso del atleta sumado con el potenciómetro te parecen los vatios por kilo que es mucho incluso mucho más interesante que el tiempo de vuelo pero insisto la gran mayoría de los equipos no suelen tener esos aparatos tan costosos pero vosotros y aunque no lo tenga vuestro equipo este tipo de aparatos quizás seáis vosotros los que tengáis que adquirirlo yo personalmente cuando empecé a trabajar en esto creo que al año los dos años hace ya 13 o 14 años me compré mis primeras plataformas de contacto e incluso fotocélulas para hacer sprint digamos el test de sprint de velocidad y las compré en la universidad de vic creo que hoy en día aún siguen trabajando y siguen vendiendo ese power jump si os interesa y yo estoy sigo estando muy contento con ellos de todos modos ahora el material del equipo es el que utilizo insisto es un material muy sencillo un material en este caso un poco más anticuado pero a mí me va muy bien porque una vez a la semana yo lo coloco en una esquina una estación y los jugadores jugadores cada vez que vienen aquí a hacer las estaciones de gimnasio que hemos preparado pues ya directamente una de las estaciones es un salto concreto que puede ser uno de estos tres y ellos directamente vienen aquí se apuntan el salto que ha hecho para así semana a semana ver la evolución si es que ha habido evolución pues vamos a empezar con el sj el squat jam el squat jam es el más sencillo de realizar todos como siempre en todos estos test aunque sí que hay diferentes protocolos esto al final podéis variarlo según lo que queráis de todos modos al final también en internet y por experiencia y contactos y demás pues pues ir comparando con otros jugadores otros equipos comparando al final hablaremos vale pero puedes ir comparando con otros equipos si lo hacéis de la misma manera de la manera más real en este caso pero sí que hay mucha gente yo también al principio hace ya muchos años hacía estos test con los brazos en todo caso yo sí que recomendaría que hiciera estos tres siempre con las manos en la cadera en ningún momento las soltes ni siquiera en el vuelo vale no la agarréis tampoco a vuestra camiseta eso sería pues eso modificar el test y por lo tanto no nos daría lo que estamos buscando unos datos lo más reales posible entonces todo el momento en la cadera y para el squat jam lo que hacemos es descender más o menos a unos 90 grados que las rodillas tienen 90 grados paramos allí es decir no seguimos bajando y hacemos un impulso intentando saltar lo máximo posible digo impulso solo vertical porque hay mucha gente que automáticamente lo que hace es un pequeño contra movimiento un pequeño digamos movimiento excéntrico y luego concéntrico excéntrico es decir para abajo para conseguir más potencia y luego salta pero en este caso el squat jam es únicamente movimiento hacia arriba nada de baja hacia el suelo vale entonces a partir de ahí pues lo que hemos dicho anteriormente nos iríamos al aparato y pondríamos los centímetros se puede hacer dos tres máximo cuatro veces cada atleta es que nosotros el protocolo que llevamos es lo que solemos recomendar ahora pasamos al cmj similar pero en este caso iniciamos con el tronco con la cadera con las piernas estiradas entonces lo que hacemos es un movimiento excéntrico hasta el suelo y luego ya lo más rápido posible intentamos saltar también lo más alto posible es idéntico al anterior de todos modos aquí vamos a hablar porque en el anterior también hay muchos errores vamos a hablar de tips para hacerlo mejor para que todos los jugadores lo hagan de la misma manera y si tenéis problemas cómo hacerlo no más eficiente vamos a decir así no mejor que los otros compañeros porque insisto al final tienes que llevar todos el mismo protocolo pero sí mejor errores el primero de todos lo que hemos dicho anteriormente en las manos no están en la cadera si hacemos un empujo con las manos no podemos seguimos el protocolo que deberíamos por lo tanto no es es un error de salto vale no podemos utilizarlo esa medición siguiente que algunos jugadores se agarran así que la mano tampoco da igual empezar con las manos en la cadera soltarlas y la recepción volver tampoco está bien siguiente errores cuando saltamos no podemos tener una extensión perdón una flexión de cadera es decir no podemos avanzar los pies es algo que se hace muchas veces para que me veáis este es el ejemplo ver mi cadera y ver las piernas con los pies hacia donde van digamos que ha sido una exageración en este caso sí que se realiza bastantes veces y sí que a veces puede digamos que modificar los datos los resultados por lo tanto intentar evitar este tipo de saltos siguiente recepción la recepción en este caso no se hace ni con el pie la suele el pie plano ni con la punta de los pies porque con la digamos con el pie plano que se escucha mucho también saldría uno o dos centímetros más con la punta de los pies sin sonido mucho más suave la recepción más de lo mismo perderíamos uno dos o tres centímetros de altura entendéis y una cosa más lo último estoy así que se ve a la lengua pero sigue habiendo algún jugador que lo sigue haciendo para trucar un poco los resultados doblar las rodillas cuando recibe por lo tanto con estas plataformas nos mostraría más tiempo devuelve por lo tanto más al más altura más altura no real es ese tipo de cosas hay que intentar evitarlas el tercer y último test el drop jam el dj muy interesante sobre todo porque tiene dos partes y digamos que evalúa mide la fuerza o en este caso la energía elástica del músculo es algo que sí que es verdad que algunos entrenadores que no lo defienden otros que sí que están muy acuerdo de ellos yo soy uno de esos que a mí me funciona realizar este test me funciona conocer la información me funciona y me ha funcionado ya que a partir de ahí pues he conseguido mejorar que mis atletas mejorarán en este tipo de cualidad de capacidad física digo que tiene dos partes y también tiene bastantes tips que os voy a dar o errores para no repetir como estamos diciendo modificar errar en las mediciones como estáis viendo justo aquí tenemos una especie de step vale un step que también hay drop jams test de diferentes tipos algunos saltan porque empiezas en la parte de arriba del step a 25 centímetros otros 30 incluso por 40 al final los datos son para vosotros no pues al final siempre y cuando utilicéis siempre el mismo este el mismo la misma altura y el mismo material sí que podréis correlacionar sí que podéis utilizar con el tiempo este tipo de resultados es algo que al final lo mostraremos también que aún así aunque intentamos hacer test en laboratorio lo más controlados posible hay muchas cosas que no se nos van y van a modificar ya iremos al final hablar de ello vale entonces nada insisto ahora me voy a ir a ello os mostraré en voz en off digamos que nos ponemos no colocamos en la parte de arriba no saltamos si no nos dejamos caer mínimo contacto posible con las rodillas estiradas y saltamos el test es muy sencillo pero técnicamente el más complejo de todos y el que más problemas da a un atleta que no lo ha hecho nunca insisto primero empezamos colocándonos en el step en la parte alta tener en cuenta que no saltamos de aquí sino que nos dejamos caer ni siquiera cuando estamos en el step es un error que también se produce muchas veces no flexionamos las rodillas es decir la pierna que aún está en contacto no la flexionamos en ningún momento nos dejamos caer y lo que hacemos es el contacto con las rodillas estiradas el contacto en el suelo el contacto mínimo posible y a partir de ahí saltar también lo más alto posible como he comentado anteriormente son dos partes y dos ecuaciones que tenemos que tener en cuenta cuenta el mínimo tiempo posible y la mayor altura posible ya que después hay que hacer un cálculo que se llama rsi creo que en español también le llaman ratio q o algo así pero es el ratio rsi que lo que hace es una ecuación con los dos por lo tanto si el contacto es mayor saltaremos saltaremos más pero el ratio rs rsi no será tan alto por lo tanto mínimo tiempo posible de contacto y mayor altura que las dos digamos que se conectan por lo tanto aquí uno de los errores que se produce es que el contacto es muy elevado porque flexionamos las rodillas porque flexionamos las rodillas o porque directamente no tenemos todo lo suficiente en la zona del core hay que tener mayor tono posible en la zona core glúteo cuádriceps en todas las piernas es decir vamos a dejar el tobillo y el gemelo únicamente trabajar y todo el tren superior y parte del inferior tiene que estar en máximo tono en el momento del contacto con el suelo mira como está aquí la medición vamos a coger la primera de todas estos son mil segundos el tiempo de contacto en la plataforma o en la de las fotocelulas ha sido 0,151 segundos o 151 milisegundos y en este caso la altura 29 centímetros atletas súper buenos te sacan aquí 120 sin problema y 30 y altos yo no soy ningún atleta ni jugador de fútbol un ciclista en esto para ser ciclista creo que tengo estar bastante contento para finalizar el tema del testeo y errores que difícilmente podemos evitar uno de ellos las zapatillas en este caso fijaros qué zapatilla llevo yo esta zapatilla es una zapatilla para correr una zapatilla que comparadas con las otras que he tenido yo saco casi un kilómetro por hora más de media corriendo gracias a estas porque digamos que tiene un componente elástico una energía elástica elevada acumula mucha energía y luego me ayuda para la siguiente zancada lo mismo con el test si un jugador te viene con una suela muy fina o de estas típicas de fútbol sala y al día siguiente te cambian las zapatillas pues va a tener modificaciones en el test sí o sí eso una cosa luego en los aparatos funcionan de distinta manera yo estoy evolucionando probando diferentes mediciones no es lo mismo con fotocélula que con plataformas de contacto aunque parezca que sí pero luego no es porque en la federación las jugadoras que tengo yo aquí en el equipo tienen unos resultados distintos que la federación y sólo cambiamos el aparato por lo tanto el aparato cambia hace que cambien las mediciones la suela o en este caso las zapatillas cambia también el siguiente el suelo tú utilizas el mismo material porque te lo has comprado vale y un día lo haces en este suelo de goma y otro día lo haces fuera en el campo de césped artificial o con tarima flotante madera cerámica lo que sea el suelo que tengáis y modifica todo por lo tanto hacer comparaciones porque a veces decís hoy en tu equipo cuánto y se habla también con preparados físicos en tu equipo que media tenéis de salto pues sí te lo puedo decir pero es que no vas a poder compararlo incluso a nuestro nos resulta complicado hacer comparaciones cuando jugadores te vienen con zapatillas distintas como estoy comentando eso al final pues hay que comunicarlo los jugadores es normal que en 10 15 20 años lo que vayan a tener los jugadores de de carrera como futbolista se tengan que cambiar las zapatillas pero es algo a tener en cuenta y si es posible durante una temporada 23 lo que se pueda siempre venir con las mismas zapatillas las mismas zapatillas que utiliza en el gimnasio por ejemplo y para test aquí dentro nada más así pues los jugadores tienen mayor conciencia del error que puede producir y por lo tanto no ver hacia dónde va su desarrollo físico sobre todo en este caso con este tipo de test espero que hoy hemos hablado un poco más técnicamente pero al final hay vídeos más técnicos un poco más evolucionados un poco más para atletas de mayor élite alto rendimiento aunque no tienen que porque ser siempre profesionales y hay otros vídeos un poco más prácticos aunque esto me parece también práctico teoría y práctica pero quizá esto no se puede aplicar a todo tipo de jugadores y equipos de todos modos insisto lo que he dicho al principio como al final si sois preparados físicos tener este tipo de materiales en casa es en mi opinión fundamental algo que deberíais tener tarde o temprano le vais a hacer uso así que nada espero os haya gustado este vídeo ha sido un vídeo distinto insisto quizá un poquito más de aquí un poco más agotador por lo menos mismo agotado entre los altos que he tenido que hacer para los vídeos y ahora lo que estoy contando pues es un poquito más agotado pero son test que resultan interesantes pero con todo lo que he dicho con los errores que pueda haber también tenemos que darle vueltas porque sí que hay jugadores que evolucionan en el test y pensamos que evoluciona su rendimiento cuando lo que evoluciona son en el test una mayor técnica por ejemplo en el drop jam este último que habéis visto aquí yo sé que muchos jugadores y muchas jugadoras mejoran porque mejoran en el test no porque después se vaya a ver en el campo de fútbol y nosotros como entrenadores jugadores preparadores físicos etcétera tenemos que ser conscientes de ello cuanto más entrenas un test mejor eres para el test eso no significa que mejor o más vayas a rendir en tu deporte en tu disciplina en competición en un partido de fútbol menuda chapa hoy bueno como siempre espero os ha gustado justo debajo tenéis el código descuento para los cursos que ofrecemos en nuestra web planes de entrenamiento y demás compartir este vídeo ya me quedo sin aire y me quedo sin saliva ni nada compartir este vídeo suscribiros al canal a ver si este año llegamos a los 100 mil suscriptores y nos vemos en probablemente en siete días con un nuevo vídeo hasta entonces adiós